La verdad que hoy habíamos amanecido dispuestos a hablarles y a grabar el tránsito del planeta Mercurio, algo que se va a volver a producir en el año 2032. El caso es que por una serie de circunstancias, la más importante de todas ellas, que ha estado nublado durante todo el día, pues hemos desistido. La explicamos muy rápidamente, muy somenamente, por si lo ven en algún otro medio y les interesa el tema, se denomina tránsito al paso de un planeta por delante del Sol. Si es la Luna la que pasa tenemos un eclipse, ¿por qué? Porque lo tapa, pero cuando es un planeta, uno de los denominados planetas interiores, pues lo único que vemos es el Sol y un puntito negro, de tamaño más o menos grande, si en Mercurio, como es el menos grande, si es Venus es más grande, el paso por delante de la esfera del Sol. Por motivos opíos, desde la Tierra solo se pueden ver los tránsitos de dos planetas, Mercurio y Venus, que son los que están entre la Tierra y el Sol. Lógicamente, si viviéramos en Marte, podríamos ver los tránsitos de Mercurio, de Venus y de la Tierra, y así sucesivamente. Siempre que pasa que da una órbita, ¿podemos ver el tránsito de los planetas? No, lo primero tenemos que estar en el sitio justo, lógicamente, porque digamos que si Mercurio está dando la órbita y nosotros estamos en la otra punta de la órbita, pues como que no. Pero lo hay que tener en cuenta que todos los planetas, o casi todos los planetas, orbitan en el Sol alrededor de un plano, más o menos el mismo, lo que se llama el plano de la eclíptica. Más o menos. Ese más o menos indica una serie de que hay planetas que giran aquí y hay planetas que giran aquí. Con lo cual, por encima, tiene que coincidir que pasen cuando están en el mismo plano, para que lo veamos, porque si no, pasarían por encima o por debajo del Sol, con lo cual tampoco apreciaríamos ese tránsito. En concreto, Mercurio, pues tiene una inclinación de siete grados con respecto al plano de giro de la Tierra. Con lo cual, pues bueno, se tienen que dar toda una serie de coincidencias astronómicas para poder presenciar el tránsito, que por cierto, no es como un eclipse, ni mucho menos, no es tan espectacular. Estamos hablando de literalmente un puntito negro que empezó a las tres, perdón, a la una y media a cruzar y acabó a las siete menos cuarto. Lo cual, o sea que tampoco es que de guala, en un rato lo estás viendo. Hay que mirarlo con ciertos equipos ópticos. Nosotros íbamos a intentar grabarlo, a ver si con el Zoom y tal podíamos llegar luego, incluso con el ordenador, pero como decimos al estar nublado, lo cierto es que hemos desistido. En cualquier caso, en cualquier caso, si ven ustedes en algún medio, en alguna cosa, algo relacionado con el Sol, recordarles, no se debe, bajo ninguna circunstancia, mirar al Sol con el ojo desnudo, ni con gafas de Sol, ni con la parte velada de la radiografía, como se hacía antes. Además, las radiografías son digitales, hasta es muy difícil conseguirlas. Siempre se decía que hay que mirarla a través de un cristal ahumado. Y había alguna gente que cogía, le pegaba con un mechero al cristal. Hay una cosa con la que sí se puede mirar el Sol. Vayan ustedes a una tienda de bricolaje, a una ferretería, y si están muy interesados, compren el vidrio que se utiliza en las máscaras de soldar. Las que se ponen así, cuando estamos con la soldadora de arco. Porque eso sí es un cristal con protección para la luz, lógicamente la luz de la soldadura también molesta, y el más oscuro que tenga. El más oscuro que tenga. Y casi mejor, compren dos y superpongan uno a otro. Y en cualquier caso, no se tiren tres cuartos de hora mirando al Sol. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, si están ustedes interesados en observación astronómica del Sol, vayan a una tienda especializada y compren instrumentos especializados. Porque por hacer en plan aquí ver alguna chapucilla, pues les puede costar ustedes daños oculares que pueden ser irreversibles. Es decir, se pueden ustedes churruscar la córnea o la retina sin ningún tipo de problemas, y eso pues sí que es para toda la vida. Como decimos, el tránsito de los planetas, y el segundo, si van a observar el Sol, háganlo con los instrumentos adecuados. Es poco más o menos que lo mismo decir, no, si yo tengo cinturones de seguridad en el coche que me los tejió mi abuela, de aguja de gancho, no es que aguante mucho, pero es muy bonito, con mucho cariño. Tenemos otra cuestión que hablarle a ustedes, que es esa que tenemos ahí liada. Bernardo, nada menos, no ha llegado a transformarse en un medicán, en un huracán mediterráneo por tantito así, porque las condiciones no han sido las idóneas. Pero es cierto que se ha conformado ahí una zona de bajas presiones que ya se estaba ordenando más de la cuenta, como lo hemos dicho en alguna ocasión, para que se forme un huracán. Las tormentas que se originan alrededor de esa zona de bajas presiones tienen que tener cierto orden. Al final, ese orden, esa estructura es la que conforma ese muro en torno al ojo, que como decimos, por muy poquito, vean ahí, la espiral ya estaba perfectamente dibujada y por muy poquito no se ha transformado en un medicáneo, en un huracán mediterráneo, mientras hemos visto durante esta mañana como hemos tenido ese paso de frente que alguna precipitación sí que nos ha dejado, aunque muy, muy poca y de lluvia mayoritariamente muy fina. Hemos tenido ese paso. Bien, aquí tenemos Bernardo. ¿Qué es lo que ha hecho imposible que Bernardo se transformara en un medicáneo? Pues básicamente, a las circunstancias, como decimos, digamos que para esa conformación hace parte una cierta temperatura del agua. Y vean ustedes que en una borrasca, recordamos, el viento gira en dirección contraria a la aguja del reloj en un anticiclón. Aquí estaba entrando aire realmente muy, muy frío y es lo que ha impedido de alguna manera. Es decir, digamos que las condiciones eran totalmente simétricas, con lo cual no se ha podido ordenar esa zona de bajas presiones para transformarse, afortunadamente, en un huracán mediterráneo. Hemos tenido ese paso y de momento vamos a tener, durante las próximas horas, dense cuenta que ya hablamos de horas, no de días, va a estar predominantemente, para mañana básicamente, el cielo despejado. Vamos a tener estabilidad, insistimos. Mañana, porque para pasado volvemos a tener esa borrasca. Como lo hemos dicho, estamos ya en una dinámica muy interesante, que lo único que podríamos pedir un poquito más es que las borrascas entraran por una latitud más baja, para que nos afectaran a nuestra zona un poquito más. Porque ya tenemos, ha pasado una borrasca, tenemos día, día y medio más o menos estable, pasa otra borrasca, otro y estable, pasa otra borrasca, con lo cual decimos, la dinámica realmente es la que más nos interesa. Lo único es que caiga algo más de agua cuando tenemos el tiempo inestable. Como decimos, mañana martes va a ser un día más o menos soleado, para el miércoles vuelve el agua y volvemos a tener un periodo de inestabilidad que llegaría hasta el fin de semana. Con una diferencia sustancial, final, y es que conforme se va acercando todo, les recordamos, las borrascas giran en dirección contraria a las agujas del reloj, los anticiclones en dirección de las agujas del reloj, va a entrar viento, como ven, procedente prácticamente del polo. Les presentamos la primera invasión de frío polar de la temporada. Para el sábado, viernes-sábado, vamos a tener una bajada de temperaturas de, como dicen por ahí, de la prestigiosa ganadería de Don Frío de Narices. Posiblemente, pasemos a las temperaturas bajo cero para el sábado, no mucho bajo cero, pero vamos a andar ahí, vamos a dejarlo que vamos a estar por la barriada de los cero grados y ya empezamos a hablar de cota de nieve y de cota de nieve muy cercana. 800 metros de cota de nieve en principio, todavía queda un mundo para el fin de semana, pero estamos hablando de 800 metros que casi casi si la cota se mantuviera y lloviera en nuestra zona, yo casi casi que les podría asegurar que nevaría en Pozo Blanco. Para eso somos un poquito caprichosos. El agua está muy dura de caer siempre, pero en la nieve tenemos siempre cierta facilidad. Ese tema, de aquí al fin de semana todavía puede cambiar mucho. La predicción puede que al final esto quede en nada o puede que se adelante incluso, pero como decimos, en principio vamos a tener este frente, esta inclusión de aire polar y una bajada de temperatura muy notable para el fin de semana. Posiblemente, posiblemente nieve. En cualquier caso, inestabilidad y bajada de temperaturas. Como decimos, de momento para mañana la cosa va a estar más o menos en calma hasta la llegada de esta gran zona de precipitaciones que en la primera mitad del miércoles va a dejar de nuevo precipitaciones. Va a pasar muy rápido. Es decir, hasta mediodía más o menos puede llover. La tarde va a quedar más o menos despejada. Pero es que en el momento que pase tenemos esta otra zona que es la que decimos va a tener esa inclusión de viento, que decimos de origen ártico, muy frío. Martes, soleado, miércoles, la primera mitad del día lluvia, la segunda mitad se despejará, pero a partir del jueves comienza frío e inestabilidad. De momento, como decimos, martes, un día como una pava. La temperatura va a subir, vamos a estar en torno entre los 15 y 17 grados. Una temperatura ciertamente agradable de día. Cielos poco nubosos o despejados. Nos podemos encontrar alguna bruma matinal, quizás algo de niebla, pero poco más. Vientos flojos de componente noroeste. En cualquier caso, vientos flojos, como decimos, esto para mañana. A partir de miércoles, la cosa se va a poner bastante más movida. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y nos vemos en el tele.